Ayer hubo un récord, prácticamente se puede decir, ayer hubieron 7,992 visitas en Playa Bonita. Increíble, tantísima gente que fue a disfrutar. El problema detectado que nosotros vimos es que hay gente que a veces está fumando dentro de las palapas. Está prohibido, prohibido no porque no queramos que fume, sino porque realmente es guano y eso prende informe inmediata. Playa Bonita